Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García Este sube Niles y el día de hoy hay colaboración con las amigas sinceras forever El tema es copitos de nieve, así que aprovechando que vamos a hacer este esmaltado en gel Pues nos pusimos en el gel, algo sencillo, algo vendible, ya saben Dijimos que esta navidad iban a, esta navidad van a ser pues diseños muy muy sencillos Este, para que sean vendibles en la mesa de trabajo Y bueno, ya ven aquí estoy quitando el brillo de estas uñas naturales Ya empujamos cutícula, estamos quitando brillos con el spongy No hay necesidad de limar, vamos a estar poniendo, después de limpiar Vamos a estar poniendo nuestra base protectora Y recuerden que esto es una colaboración Ah, no, perdón, primero nuestro adherente, nuestro primer y luego nuestra base protectora Ok, como les decía, esto es una colaboración Yo no estaré dejando los enlaces de mis compañeras en la cajita de descripción Para que pasen a ver sus bellos trabajos Recuerden, el tema es copitos de nieve, es yupi yupi Ya casi navidad, así es que por favor comenten, déjenos su like Dejen, este, compártanos, la verdad es que es tiempo de dar y compartir Compártanos porque eso nos ayuda a crecer bastante Espero que les agrade mi trabajo Aquí, como ven, estoy poniendo la base gel, va la lámpara Y bueno, voy a estar esmaltando en color azul y en color negro Una sola uña en color negro Y cada vez que ponga una capa de esmalte permanente Va a ir a la lámpara por 60 segundos La verdad es que este esmalte es luminaria Pero no tengo una cámara profesional para que vieran como brilla en la oscuridad Pero bueno, bueno, así, este, está muy, 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 muy padre Me gustó, algo sencillo, como les decía yo Es esmaltado azul con una uñita en negro, como ven aquí Y va a curarse a la lámpara Después de poner tres capas de azul Porque la verdad es que como está muy, muy, muy tenue Puse tres capas del tono azul Ya saben que las capas de esmalte semipermanente Y si no lo saben, se ponen muy ligeritas A la negra solo le puse una capa de negro Y una capa de azul para que también brille en la oscuridad Porque se ve muy, muy padre Bueno, en fin Como les decía, aquí voy poniendo nuestras capas Y ya vamos a curar a la lámpara Después de eso estoy poniendo aquí nuestro foil Nuestro pegamento para foil Voy a poner unos copitos de nieve con foil Y eso será todo el diseñito prácticamente Para poner nuestro foil Pues hay que esperar que se ponga transparente Nuestro pegamento Una vez que se puso transparente Ponemos nuestro foil Tallamos un poquito Para que se adhiera súper bien a nuestra uña Y jalamos muy suavemente No hay necesidad de jalar brusco Sino que suavemente Después de haber tallado muy bien Que se haya pegado Miren, así, así de fácil Ya quedó pegado súper padre Y bueno, nada Ponemos nuestro top finalizador En nuestras uñitas Ponemos dos capitas de top Sobre todo en donde pusimos nuestro foil Para que proteja muy bien Nuestra figura Y eso sería todo por el día de hoy Nuestro aceite finalizador Y muy contenta que se quedó la clientecita Gracias por estar aquí Mi nombre es Verónica García Esto es Super Nails Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye Gracias por ver el video.